Tenemos uno de los mejores coliseos, de los más grandes y mejores coliseos de la provincia de La Suave. Esta administración lo hicimos y nosotros lo vamos a dejar inaugurado, aunque sea afuera lo vamos a inaugurar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La situación que nosotros estamos teniendo es justamente por el hecho de que no tenemos todavía una autorización que venga ni siquiera del señor ministro, que es la entidad requerente. No tenemos una autorización para que se proceda la inauguración. El señor contratista, como usted dice, todavía no ha solicitado la recepción de la obra. Él mismo no ha solicitado todavía que nosotros les recibamos y, como le digo, a su vez, entregar al Ministerio del Deporte para que ellos nos autoricen a su vez que demos apertura a la infraestructura para que se utilice. Esto no es propiedad del Estado. Esto no es propiedad del Estado. Esto es propiedad municipal. Que eso les quede claro. Las nuevas leyes del gobierno lo que ahora han pedido es que estas propiedades municipales pasen al Estado, en este caso al Ministerio de Deportes. Entonces, Girón, el Consejo Municipal en Pleno, dieron el visto bueno para que esta propiedad se mantenga municipal. Y yo quiero pensar que todavía vivimos en una democracia, en donde se gestiona, y por haberlo gestionado, esta inversión aquí al Estado, en este caso al Ministerio de Deportes, no quiere decir que por esa inversión nosotros esta propiedad lo vamos a darle a manos de ellos. Esto es una propiedad municipal. Esto es de Girón. Esto no tiene que ver el Estado. Esto es de Girón. Los gironenses son los dueños de esto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo hoy es traer un grupo de estudiantes que tienen que conocer. Yo estuve con la Coordinadora de Deportes en Cuenca y me dijeron que todo está terminado, que todo había acabado. Todos los pequeños arreglos que tenían que hacer, como es las tablas, como es esto, todo se había acabado. O sea, yo no entiendo el por qué la demora, el por qué no se ha recibido, el por qué no se ha entregado. Lo que hoy nosotros vamos a hacer, y eso no nos va a impedir nadie, lo que nosotros vamos a venir con los estudiantes, van a jugar acá, un básquet afuera, no es dentro. Lo que queremos es que conocieran, que vieran esto. Yo creo que eso no nos pueden impedir. Eso es un trabajo que nosotros lo hemos venido haciendo y lo hemos gestionado desde el GAD municipal. Eso es lo que viene. Vienen los estudiantes, vienen los jóvenes a conocer y tienen su derecho, porque es una propiedad municipal. Nosotros no venimos a hacer ninguna otra cosa. Yo creo que en eso, más bien, parece que hay una información equivocada. Gracias.